Esta es la cuna de mis raíces, de mi niñez y días felices, aquí siempre es primavera, un gran país para florecer. En el video de la mañana ya terminando entonces de preparar con nuestra querida chef Ileana de Ramírez, todo este arte, este colorido que nos presentó en la ensalada y en la bebida también, pero vamos a ver juntos el paso a paso por si alguien se perdió alguno de los procedimientos que realizamos, rápido los apuntamos. Ese segmento es presentado por Anabeli, calidad, tradición y experiencia. El procedimiento, el paso a paso de la ensalada de mango, colocamos las espinacas en un plato, mezclamos las julianas de mango y el apio, luego colocamos el tomato encima, mezclamos el jugo de naranja, la miel, la mostaza, la sal y la pimienta para hacer nuestro aderezo, luego añadimos el mismo y lo servimos, facilísimo. Y también para nuestra bebida refrescante de mango, mezclamos todos los ingredientes en una licuadora, colocamos en vasos o copas, adornamos con rodajas de limón y trocitos de mango y estamos listos para disfrutar. Este segmento fue presentado por Anabeli, calidad, tradición y experiencia. Anabeli, calidad, tradición y experiencia son los productos que nosotros utilizamos siempre aquí en Viva la Cocina, y hoy estábamos utilizando esta mostaza, Anabeli, para preparar este aderezo, pero usted, de verdad, tómese el tiempo para ingresar a la página o llame al teléfono de Anabeli y conozca el gran catálogo con una gran variedad de productos que también tiene Anabeli para nosotros, donde los guatemaltecos nos enamoramos a la hora que cocinamos con sus productos porque son muy, muy, pero muy buenos. Así que ya lo sabe, Anabeli siendo parte también de Viva la Cocina. Si yo quiero, por favor, tener a unos invitados de lujo, llamo a estos tres, llamo a estos tres invitados de lujo para que vengan a disfrutar. Chicos, vean este colorido que nos prepara la chef. ¡Qué rico! ¿Qué es de verano? ¿Esto qué es? ¿Pepitoria y ajonjol? ¡Achu! Gracias, chef, de verdad. Y bueno, como siempre, de verdad, es un gusto también para nosotros compartir con ustedes este libro que nuestra querida chef también tiene para todos nosotros, Cocinando en Familia, Mi Gastronomía Guatemalteca. ¡Qué rico! Usted ya lo puede adquirir y aprender de la mano de ella, pues es una gran variedad de recetas, de verdad, chef, que tiene aquí de gastronomía guatemalteca, 100% guatemalteca. De toda Guatemala. Gracias, de verdad, chef, por este libro, por compartir también con todas las personas todo lo lindo y rico que tenemos nosotros en nuestro país. Hoy acompañándonos entonces... ¡Qué lindo, chef, que me encanta esa decoración! Y Ana de Bramires, ahí está. Nosotros aquí vamos a hacer la ensaladita fresca para estos días, una excelente receta para... Y ligera. Sí. Y fácil, la verdad, rápido de hacer, fácil de hacer, práctica. Hasta nosotros podríamos. Imagínate. Hasta vos si yo podríamos. La otra vez, la otra vez. Gracias, chef, por habernos acompañado, de verdad, y saludos. Muchas gracias. Muchas gracias. A su familia que está aquí. Gracias. Que la visita. Adiós. Gracias, Siliana. Mañana 5.45, ¿les parece? Estamos en vivo con ustedes, mañana es miércoles santo. Chao. Bye. Bye.